No, no, déme, déme. ¿Pero para qué me la quita? ¿Qué me la voy a hacer a la plancha? Esto es una manita citrina. ¿Qué ocurre? Estas setas son muy venenosas, ¿eh? ¿Y cómo lo sabes? Por la pigmentación de la sombrilla y por la volva. Cójalas y tírelas. Son muy peligrosas, ¿eh?